50 barristas de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano de 15 ciudades distintas se dieron cita en Medellín en el marco de la segunda cumbre nacional de barras colombianas por la convivencia. La iniciativa pretendía dar a conocer las acciones y estrategias más exitosas que se han aplicado en la ciudad alrededor del tema del fútbol. En el evento el alcalde de Medellín aseguró que las barras por representar en su mayoría jóvenes son una forma de canalizar lo que ellos quieren. Además indicó que el liderazgo de las barras no puede ser subestimado pues en ellas hay una gran oportunidad de construir país. En el marco de la cumbre mañana sábado se realizará la presentación del mural de barras colombianas por la convivencia junto a un evento artístico y deportivo donde se busca mostrar a la ciudad el compromiso y el desarrollo del tejido social a partir de la movilización positiva. La ciudad de Medellín nos ha acogido de una muy buena manera, con una expectativa grande de seguir construyendo barrismo popular y social desde la cultura del fútbol, desde la construcción social.